En este pequeño vídeo vamos a hablar sobre nuestro sistema de control de inclinación de cargas. Este sistema está formado por un dispositivo transmisor el cual está leyendo la inclinación de la carga y la transmite por RF a un dispositivo receptor que es el que va a controlar la maniobra de elevación del polipasto que transporta la carga. En condiciones normales la carga se debería elevar sin ningún tipo de oscilaciones, pero en condiciones reales la carga va a sufrir inclinaciones en diferentes ejes. En la maniobra de elevación de la carga, cuando ésta sufre oscilaciones y el sensor detecta que las oscilaciones superan el valor límite máximo dará la información al receptor que cortará la maniobra de elevación.